Perú Profundo en PBO Chacho es uno de los seis distritos de la provincia de Antonio Raimondi, en el departamento de Ancash. Fue creado el 26 de octubre de 1964, por ley número 15187, durante el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terri. El distrito tiene una superficie total de 73.99 kilómetros cuadrados y una población de 1.718 habitantes. Su capital es el pueblo de Chacho. En Perú Profundo celebramos la creación del distrito de Chacho.